Música ¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt 1925 Torneo Internacional de Moscú Aquí estaba recordándolo con esta extraordinaria partida de José Raúl Capablanca que ganó el premio de belleza venciendo de una forma de verdad espectacular a Nicolai Subaret una partida extraordinaria como todas las que se hicieron en este torneo este torneo está plagado de una gran cantidad de partidas excepcionales, brillantes pero este torneo también tuvo una peculiaridad que fue que se grabó una película paralelamente La fiebre del ajedrez, que fue una película en el cine mudo aquel antiguo cine que fue de verdad muy buena era una comedia sobre toda la fiebre que se había desatado en la Unión Soviética con el ajedrez y se llevó a esta comedia que por cierto sale José Raúl Capablanca que es uno de los protagonistas de esta película y una gran cantidad de jugadores como Marshall, Reti Carlos Torres Yates que estuvieron jugando el torneo bueno, cabe destacar que es una trama bastante buena de un personaje, un actor muy famoso que por cierto murió dos años después de grabar esta película Vladimir Fogel está todo atrapado por el ajedrez al punto que olvida la boda que tiene lugar ese día su propia boda y bueno, se desata toda una polémica y ahí interviene Capablanca a lo último para arreglar las cosas bueno, los dejo con esta película que de verdad es del cine mudo pero es una película de verdad una comedia que se la recomiendo y es extraordinaria extraordinaria y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 damage. Gracias. Bye. formations damal. Bye. Lo.